¿Y qué tal esto? Hace cuatro años se expropiaron a estas personas para construir un centro cultural. No les han pagado ni ha empezado la obra. El gobierno de Bogotá expropió a decenas de familias hace cuatro años para construir un centro cultural del que hasta hoy no se ha puesto ni la primera piedra. Esa es la historia de esta noche en ¿Qué tal esto? Y este es Noticias Uno, la red independiente. Vivir en un privilegiado sitio del centro de Bogotá se volvió una pesadilla para 23 familias. Hace cuatro años les dijeron que tenían que vender sus propiedades para construir un centro cultural. Como muchos de ellos se negaron a vender en ese momento, los expropiaron en un proceso relámpago. Cuatro años después no han recibido ni un centavo por cuenta de un error de una entidad distrital. Las casas las demolieron y el centro cultural es apenas un dibujo en una valla en ese sector. ¿Qué tal esto? La vida para Amelia, Saúl, José y otros 23 habitantes y propietarios de la denominada Manzana 5, ubicada en el centro histórico de Bogotá, cambió radicalmente a mediados de 2006. El distrito tomó la decisión de hacer uso de los terrenos donde quedaban sus viviendas y a través de la empresa de renovación urbana inició tal proceso. Dijeron que venían de renovación urbana porque necesitaban los terrenos. Que eso ya no había nada que hacer, que el que no entregara los terrenos voluntariamente serían expropiados ya. El afán de la administración distrital era iniciar lo más pronto posible la construcción de un centro cultural español, una mega obra de más de 6.000 metros cuadrados. Que era con una urgencia tremenda. La urgencia del distrito por adquirir los predios quedó ratificada en este decreto, firmado por el entonces alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, el 4 de julio de 2006. Declarar la urgencia por razones de utilidad pública e interés social en la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución del proyecto de renovación urbana denominado Manzana 5 Eje Ambiental. Nos dijeron que o vendíamos los terrenos, si no recibíamos la plata que nos ofrecían, nos expropiaban. Oferta que no llenó las expectativas de los habitantes del sector. Es que es un terreno de 130 metros cuadrados que nos ofrecieron 46 millones, con eso no se compra ni en el Simón Bolívar, entonces no es justo. A 200 mil pesos metro cuadrado en un sitio de estos. En consecuencia, la empresa de renovación urbana decidió hacer uso de la ley para adquirir los terrenos. Los propietarios que había ahí no accedieron en su momento a la oferta que le hizo la empresa y tocó lamentablemente recorrer a la expropiación por vía administrativa. Salimos hace tres años que nos sacaron con policía. Nos quitaron la propiedad, nos quitaron el negocio, nos quitaron todo, manos abajo. Nos sacaron con la policía como si nosotros fuéramos delincuentes. A ellos no les quedó más opción que entregar sus propiedades y buscar nuevas viviendas e irse a pagar arriendo. Pagamos un arriendo bajito porque donde estamos en este momento el apartamento es de nuestro hijo. Porque hasta ahora no les han pagado. Nos sacaron y se acabó, ese era todo el problema, que vayan y recojan la plata, pero no nos dicen dónde está la plata consignada. Nosotros dependíamos de nuestra casa, mi familia y dinero la atropeñamos. Pero la empresa de renovación urbana asegura que la situación es otra. No es que no se les haya podido pagar, sino que ellos no han aceptado las condiciones. Sin embargo, los propietarios dicen otra cosa. Ellos cometieron el error de consignar al tribunal administrativo, pero nunca a nombre nuestro. Es que no nos han dado un peso. ¿Y cómo es posible que si la ley dice que tienen que pagarse dentro de los 10 primeros días, porque son ellos, abusan y, mejor dicho, las leyes las violan como se les ha dado la gana? La ley 388 de 1997 también es muy clara al enfatizar en que los bienes expropiados deberán ser utilizados por la entidad. En este caso, el distrito en un término máximo de tres años. En caso de no ser así, los anteriores propietarios podrían recuperar la titularidad del bien expropiado. Tienen que devolver los terrenos. Y tenemos los papeles y el artículo de eso. Estamos esperando que el tribunal administrativo dé el fallo para que devuelvan los terrenos. Sobre todo porque de la supuesta urgencia que tenía el distrito para expropiar y construir un centro cultural, hoy luego de casi cinco años, no hay ni un solo ladrillo puesto. Llevamos cinco años con la urgencia. Incluso la misma administración distrital admite que al parecer no tenía tanto afán por expropiar, ya que en todo este tiempo no se ha hecho nada. Cuyos terrenos ya se entregaron al gobierno español y ellos están realizando todos los trámites para la licencia de construcción que se debe empezar a mediados de este año. Precisamente cuando los propietarios de la Manzana 5 completen media década expropiados de sus viviendas, y sin ni siquiera haber sido indemnizados. Esperando que nos paguen lo justo, porque no es justo el trabajo de muchos años de la gente que nos vengan a pagar mal. Lo único que la crearon fue para robarnos. Todo por la urgencia del distrito por adelantar la construcción de una obra que como muchas en la ciudad presenta enormes atrasos. Pues si se cumpliera la ley estrictamente, a estas personas les tendrían que devolver los terrenos e indemnizarlos por sus casas demolidas inoficiosamente. Si usted tiene un caso para que tal esto, llámenos ya al 410-7236 de Bogotá, o escríbanos a que tal esto arroba noticiasuno.com. Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticiasuno.com. Nos vemos mañana, que es lunes festivo, a las 10 de la noche, Noticias Uno, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.